El toque para Atuccio, esto parece gol de Romeo, va Atuccio, el toque para Romeo ¡Gol! ¡Gol! Sigue con el tiro de esquina, llegó Colochini, la puede peinar Esteves Arremete a Meli, el pase que no supera Atuccio El pelotazo de Leo ¡Gol! ¡Bernardo otra vez! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo otra vez el mortífero Romeo San Lorenzo gana en Córdoba por los goles de Bernardo San Lorenzo 2, Balleres de Córdoba 0, lo hizo Bernardo Y después del gol en el banco de San Lorenzo Gallito, cuéntenle la gente Imagínate, se abrazó Pellegrini con caucillas Gran fervor aquí en el banco Romanioli quiere perforar la barrera a Cerrizuela El toque, Cerrizuela, abajo ¡Gol! 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 De San Lorenzo Jota, jota, Cerrizuela con el toque de Romanioli San Lorenzo está aliquirando en Córdoba Batalleres gana 3 a 0, lo hizo Cerrizuela ¡Gol! 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 Violento remate de Cerrizuela para rubricar Una victoria resonante De San Lorenzo El toque de Romanioli Una barrera que se desarma Que se desarma